¿Estás listo? Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy RememberW2 Y bueno, en el vídeo de hoy os traigo un par de cositas, ¿vale? Una de ellas es un gameplay, pero que hablaré después, ¿vale? Sobre eso, os va a gustar, os lo digo Pero bueno, antes iba a hablaros un poquito Que aunque creo que no tiene mucha repercusión Creo que es bueno que, bueno, pues que le echéis un ojo a los entrenadores A los preparadores físicos, los estadios Y bueno, algunos, ¿vale? No muchos Pero algunos artículos que tengo en el bazar, ¿vale? De química, de forma y todo eso, ¿vale? Bueno, os los voy dejando un poquito por encima Bueno, decidos que Tío Seco seguirá en FIFA 15, ¿vale? Para todos los fanboys de Tío Seco Creo que es buena noticia, ¿no? Y nada, os voy a hablar un poquito sobre el gameplay que voy a echar Bueno, ahí tenéis a Tío Seco, ¿vale? Os voy a hablar sobre el gameplay que voy a echar Tan solo es medio tiempo Simplemente lo que quiero es que apreciéis, ¿vale? El trabajo que han hecho para jugar contra la CPU ¿Vale? Esto en modo carrera y bueno Y para jugar contra la CPU, si más, un partido rápido Creo que va a estar muy bien Porque pese a tenerlo en una... Pese a tenerlo en modo difícil, ¿vale? Por ejemplo, no sé, los que habréis jugado Bueno, a mí, por ejemplo, me cansaba jugar contra la CPU Porque tenía todo el rato la posesión Todo el rato, todo el rato, todo el rato Y luego igual tampoco hacía demasiado, ¿no? Tiros a puerta y demás Pero tenía muchísimo la posesión Y era odioso, ¿no? Ir todo el rato detrás del balón En este caso vais a ver que no Que me deja jugar, ¿vale? La CPU me deja jugar a mí Bueno, el resultado no me acompaña demasiado Ya sabéis que yo intento hacer siempre mis movidas Con los goles así un poco bonitos o lo que sea Pero vais a ver que por lo menos me deja jugar, ¿vale? Y bueno, y otra de las cosas Yo me quedo atontado Escuchando a los comentaristas latinos, ¿vale? Palomo y Kempes Que los vamos a poder disfrutar Que ya era hora Yo en FIFA 14 tenía desactivados los comentarios Estaba hasta las narices de Paco y de Manolo Supongo que a los latinos les pasaría justo lo contrario, ¿vale? Bueno, chavales Os dejo con el gameplay que se lo dedico a todos los gipuzuanos Real Sociedad Ceibar Like favoritos Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao, chao Dremembe W2 Te da clases magistrales Si quieres aprender Este canal Si que vale Si ves que quieres Hola, hola, Fernando Palomo con ustedes Y como siempre el placer de trabajar al lado del matador Mario Alberto Kempes Gracias, Fernando Estoy ansioso para que empiece este partido Pues no han defraudado Mario, porque de que han jugado bien, han jugado bastante bien, te digo Si, la verdad es que uno da gusto trabajar así porque realmente uno disfruta y también ve la emoción de la tribuna Y esto puede ser Y esto puede ser ¡Buen disparo! Balón afuera, es tiro de esquina Ahí ve el cabezazo Casi lo convierte desde el tiro de esquina Marito Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que te dejan Hay que ver que se trabaja en la semana, después como rinden los días de partido Este es Sergio Canales Recibe y toca de nuevo Carlito Vela Entra el jugador y quizá tenga una Va a jugar el fútbol con las manos Le pega Y así le pega la pelota ¡Gol! Un gol que viene del lado menos pensado Mario, igual han dominado lo suficiente como para merecerlo Sí, la verdad que con mucho merecimiento porque está haciendo muy bien las cosas Y ahí está el premio Se está peleando duro por la pelota Falta señalada por el árbitro, momento para dejar su sello Saca tarjeta amarilla Tiro libre peligrosísimo Asume un riesgo tirándose al piso Mario Y tiene que pagar las consecuencias, se llevó por delante al contrario La falta, claro Pero también con tu teto Se abre paso y puede ser una oportunidad Se viene y le va a pegar es un zapatazo Este es Sergio Canales Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón Este es Sergio Canales Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se lo lleve ¡Qué gran forma de dejar la pelota! La pelota que abandona y saque de manos Carlitos Vela Rápidamente devuelve la pelota Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio La intención era buena, le faltó una mejor ejecución Este es Sergio Canales Empiecen a cantar, señores Oles, oles de un lado, oles del otro Esperanza sin duda ¡Frecu Adolfa! ¡No, lo podemos! ¡No, lo podemos, sin duda! ¡No, lo podemos! ¡No, lo podemos! ¡Venga, no, lo podemos! Y la marca del final Ha cumplido con la tarea, Marito En un penal, hay un 50 y 50, ¿no? Esta vez gana el 50 del que patea El resultado de estar bien parado, intercepta el balón Uno más y otro más y la pasan y no la regalan Bien parado, enorme anticipación Se abre la prenda de voler Marito, no hay chance que bajés al campo rápidamente Y les enseñé cómo se les pegó Podía haber buscado otra alternativa Bajar y te dejaste solo No, no, no Por eso Fernando, perfecto el tiro Y a la derecha el arquero Este es Sergio Canales Ahí llega la defensa para rechazar la pelota de cabeza Balón que les queda justo en el cinturón del terreno Este arquero valiente sale bien Es extraordinario la atajada Termina la primera parte Igual quedamos todos sorprendidos Descansa Mario en este partido Hoy a uno de los equipos La defensa no le quiso jugar No, realmente es Desgraciadamente para ellos Gracias por ver el video